¡Hey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy Brave X-Views. Y es que lo prometido es deuda y por fin vamos a ir a hacer los gulosos pulls al banner de Nier. Y vamos allá. Y es que hemos estado ahorrando un poquito, como ya sabéis, el anterior banner me dejó bastante pelado de lápiz. No así de tickets, pero ya sabéis que a mí me gusta siempre tener un buen saquito. Y vamos a empezar con la invocación recomendada. Vamos a gastar 250 lápiz. Aquí 250. Nos cuesta. A ver qué nos sale. Recuerdo que tengo dos unidades 2-10. Es lo único que me ha salido. Además de obviamente el personaje que podemos conseguir gracias a los puntos al derrotar a Engels, a las monedas de Engels. Vamos allá. A ver qué ha salido aquí. Otro 2-10. Otra 2-10 para la saca. Una unidad más. Y bueno, hemos empezado con la primera invocación. Nada del otro mundo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que vamos a ver aquí en el vídeo, por si alguno es nuevo. Va a ser básicamente... Bueno, Adán, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, vamos a ir a Nier Automata únicamente. Y vamos a ir gastando ahora tickets sin poner un número exacto como en el anterior vídeo. Entre 20, 30, dependiendo de lo que salga. Así que vamos allá. Vamos a empezar. Ya que llevamos uno, vamos a ir ya. Vamos a empezar con el 10 más uno de golpe. Vamos a gastar el ticket que teníamos. Así que con esto quedarán 12 invocaciones. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Y bueno, 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 bueno. Empecemos con un cristal doradito. Me gusta, me gusta este colorcito. A ver, a ver, a ver. Vamos allá. Victoria. No la tenía, así que perfecto. Eh, chicos, ¿dónde aprendisteis sobre el tema este de las visiones? No te voy a explicar quién me lo enseñó. Bran. Bueno, bueno, Bran también lo quería, la verdad. Así que los humanos sedientos de poder desean usar las emociones que reposan en mi interior. Muy bien, un elfo para la saca. Y mira, de no tener ni una, han venido dos de golpe. Y bueno, el resto, nada, una recia por ahí. Que no me viene tu nombre, Abel, con su, eso sí, con su pedazo de TM, el cuchillo Bowie. Pero bueno, nada del otro mundo. El príncipe Xera, Vivi, por ahí. Y bueno, ya llevamos 12 invocaciones. Hemos de decir que no hemos empezado como en el vídeo anterior, que fue más buloso lo que empezaba. Pero no es como se empieza esto, sino como se acaba. Así que vamos a por la número 13. Tenemos unos cuantos tickets, como vemos. Y vamos a por la número 13. Un cristal azul. Así que... No espero nada. Muy bien, vamos con la número 14. Vamos allá. Cristal azul. Hoy parece que no estamos de suerte. La número 14 es un Edge. Vamos a por el 15. Cristal azul. Cristal azul. Una maran. Bueno, 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 bueno. No estamos... No estamos, eh, como la otra vez. Atención, 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 atención. A ver, a ver, a ver. Ailin, Ailin. Bueno, no es nadie del banner, pero atención. Una buena, una bella Ailin. Muy bien. ¿Qué tipo de arma quieres que te haga? ¿Cómo? ¿Qué quieres que luche? Bueno, 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 bueno. Bueno, acabo de perder la cuenta. Gracias por culpa de Ailin. Vamos por el 15 o el 16. Vamos a ver, un momentito. Ver unidades, no a mejorar. Vamos simplemente a ver, un momentito. Que me he vuelto loco durante un segundo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete. 16. Llevamos 16 con la bella Ailin. 16. Bueno, 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 bueno. Pero queremos personajes del banner, así que vamos a hacer algo más. Vamos a por la número 17. Bueno, 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 yo ya me puede tocar Cristal Azul, que sigo con el subidón. Dos, diez otra vez. Vamos a por una más. Cristal Azul, cómo no. Gitán, bueno, con su estupendo TM. Nos viene bien también. Vamos a por la número 20 ya. Cristal Dorado. Vamos a ver qué es lo que quiere salir de él. Vamos a ver. Hope. Bueno, no está mal. Siempre podría ser mejor. Vamos a por la 21. Timothy. Vuelve a aparecer Timothy. Vamos a por una más. Atención, Cristal Dorado se vuelve. Y de él... Eva. Bueno, 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 bueno. Un personaje más del banner. Perfecto, perfecto. Puede que Eva sea nombre de chica, pero así le gusta llamarme a mi hermano. Con eso a mí me vale. Y a mí también. Y bueno, vamos ya con la número 23. Recordamos. Bueno, esta vez ha salido Cristal Azul. En el anterior vídeo invocando. Salió Veritas en el número 23. En este caso ha vuelto a ser... 2.10. Vamos allá. Con una más. A ver qué es lo que quiere salir de este Cristal Azul. Celes. Bueno, no está nada mal. No está nada mal tampoco este personaje. También un maestro fiel bastante interesante. Cristal Doradito, Doradito. Y vuelve a salir Eva. Vuelve a salir Eva. Vale, vale. Ya tenemos a 2. Vamos allá. Si no me equivoco, vamos por la 26. Rivia tenemos aquí. Perfecto. Y bueno, vamos a por la número 27. Pero va a ser el ticket de 4 más garantizado. ¿Cómo que? Cristal Azul. Transformate, ¿no? Ahí, ahí sí me gusta. A ver la número 27. ¿Qué es lo que sale de ella? 9. Sí, perfecto. Un personaje más del banner. Nosotros los modelos de escaneo. Somos buenos hackeando. Te cubriré la espalda en todo momento. Cúbreme la espalda. Di que sí. Y bueno. Tenemos ya un par de personajes más del banner. Vamos a hacer las últimas 3. Terminaremos ya. La suerte está así repartida. Un poco de mala manera. Tampoco. En forma rara. Hemos tenido un... Cian. Hemos tenido 2 personajes del banner. Todo un cristal dorado con Aileen. Así que realmente no ha estado nada mal. No está nada mal. Y bueno. Que todavía no ha terminado esto. Mustadio. Me llamo Mustadio. Soy un maquinista que ansia restaurar patrimonios de culturas perdidas. Y bueno. Vamos allá. A por la última invocación. Todavía me quedaré con unos cuantos tickets. Por suerte. Así que no descarto tirar alguno más en el banner. Y Freija por último lugar. Y bueno. Amigas y amigos. Esta ha sido las invocaciones. Parece que A2 tiene que esperarse. Pero bueno. Hemos conseguido a ese. Y a Eva. Además de un ejército de 2-10. Así que nos faltan solo por conseguir 2 personajes del banner. A ver si hay más suerte la próxima ocasión. Así que antes de que se vaya el banner. Insisto. Seguramente invocaré algo. Y quizás lo tenemos por aquí también. Será una invocación. Unos pulls más cortitos que los de hoy. Una invocación. Quizás gastamos 20 o así. Pero. Haremos continuación. Iremos a por más. Así que amigas y amigos. Si queréis más. Ya sabéis. Dejad un buen like. Si os ha gustado. Así también podéis dejarlo. Y si sois nuevos. No dudéis en suscribiros. Y así estáis al tanto. De todas las novedades del canal. Hasta la próxima. Y muchas gracias.